Bueno, Horacio, ¿te vas a quedar con nosotros un rato? Me quedo. ¿Sí? ¿Vamos a cantar una canción de tu neta? Una horita nomás, sí. Una horita. Si va a tu marido, me quedo hasta mañana. No echamos, no echamos si te quedas conmigo hasta mañana. Tenemos para... Porque en aquella época no existía en julio, madres, como si fuera hoy, tenemos también, además de todos los lugares para difundirse este programa, que queremos dar espacio a gente que quizá no tenga tanta posibilidad de difundirse. Después me gustaría hablar sobre eso, la importancia que tiene que se inicie un programa de folclore. Muchas gracias. Ahora te queremos invitar a vos, Horacio, a toda la gente a escuchar a este trío chamamesero. Hubo un gran bandoñonista misionero que se llamó Blasito Martínez Riera, pero a mí me escuché decir al changuito Espacio que fue el artista más talentoso en la historia de la música de Misiones y el de más jerarquía. Falleció hace algunos años, pero sus hijos hoy continúan en esa brecha cantora. Y aquí están en Echos de mi Tierra, los Martínez Riera. Y aquí están en Echos de mi Tierra, los Martínez Riera, los Martínez Riera, los Martínez Riera, los Martínez Riera, los Martínez Riera. El Corochime y su Tierra, los Martínez Riera, los Martínez Riera, los Martínez Riera. El Corochime y su Tierra, los Martínez Riera, los Martínez Riera, los Martínez Riera. El Corochime y su Tierra, los Martínez Riera. Gracias a los Martínez Riera, a los Martínez Riera, a los Martínez Riera, a los Martínez Riera. Gente joven haciendo folclores, gracias, qué importante, ¿no? Muy bueno, sigue la huella del padre, que yo lo conocí y fui amigo de él. Sino que estos son más... ¡Gracias!